El barrial es un tema que todos hemos apuntado y lo que he comentado, necesitamos estudiarlo, analizarlo a fondo. Yo lo he dicho y lo repito, sé que ha generado problemas, que ha tenido un problema de origen y que es algo que aquí también he de decirlo, que todos los proyectos que se hagan a través de mi plan van a tener una consulta previa, una consulta ciudadana y se tiene que trabajar muy, muy... con un sistema muy amplio de consulta para poder llegar a una propuesta. Me parece que el barrio tuvo un problema de origen en su consulta.